¿Cómo, cómo, 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 cómo? ¿Qué está pasando aquí? A ver, nos relajamos Mira mi tía, ¿qué hace mi tía? ¡Súperman! ¡Hola, hola, 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 hola! ¿Por qué hay gente celebrando que está llegando una puta nave alienígena? Pero me cago en... ¿Va a estar eso en el cielo? Sería espectacular, la verdad No sé si esto es un skin del pase, ya tendré que verlo Hostia A tomar por culo la aguja Así que, tengo ganas de ver el pase, por favor, espero que esté guay Pase de pantalla No me hagan spoiler, ¿vale? ¡Hola, hola, hola, hola! ¿Pero esto qué es? ¿Cómo? ¿Qué es esto? ¿Perdona? Eh, discúlpame ¿Qué cojones? ¿Qué? ¡Sabía que era Superman! ¡Sabía que era Superman! Lo sabía ¿Que puede volar? No estoy entendiendo nada O sea, no estoy entendiendo nada No estoy entendiendo nada ¿Pero qué es esto? ¿Pero esto qué es? No, no, no miro, no miro, no miro No me quiero hacer spoiler, no miro, no miro Vale, lo compramos Compramos el pase de batalla ¡Quimera! ¡Ojo, ojo! Gana 5 estrellas de batalla cada vez que suba de nivel O sea, abro una nueva manera para subir de nivel Usa artefacto de linea y consigue estilos para el traje personalizado de Quimera Tengo el ano abierto ahora mismo ¿Qué es esto? No estoy entendiendo nada Pase de batalla, Quimera, Superman Vale, vamos a ver el pase de batalla ¿Qué? No estoy entendiendo nada Vale, esta es la skin, ¿no? Vamos a ponerla, ¿no? Aquí la tenemos ¡Olé! Esto está... Bueno, está guay, la verdad Vale, la delta es esto A ver Me gusta, me gusta, me gusta Página 2 Esta es la skin Bueno Bueno Tampoco es que me fascine, ¿no? Eh, ah, sí Mira, aquí está un estilo A ver Modo rockera I don't believe in humans Vale, es la típica edgy La típica Mirenme todo, soy diferente Amo a los alienígenas Tengo el c*** peludo A ver esto Ok, ok, ok ¿Qué es esto? Me da miedo Es un conejo humano Bicho feo, ¿eh? Pero me gusta, ¿eh? Está guay Una de la delta Uh Bueno Está como de moda en este pase Los peluches estos en la espalda, ¿no? Vale Aquí tenemos esta skin Uh, está guay Me gusta el color Tenemos las espaditas A ver esta skin Uh ¿Puedo ponerla, chica? Vale, ha estado increíble eso Me gusta bastante, ¿eh? Oh, me encanta Me encanta, me encanta O sea, pero con las estrellas ¿Puedo desbloquear, por ejemplo Esta skin que está en la página 6? ¿O no? A ver si es esto Ok, está guay Vale, a ver esta skin Uh Vale Eh, me gusta Pero es la típica skin grande Que no se pone nadie, ¿vale? Oh, a ver Uh, está muy guapo ¿Y esto? Ah, es un alien que te tiene como en plan Que te está controlando el cerebro Nah, me encanta Vale, guay también El pico Aquí tenemos a esta señorita Con un ala delta Sencillo Bueno, no, está bien Uh, esta espada, ¿eh? Uh Erradicador de la hoy Aquí la tenemos un poco más Eh, modo batalla, ¿no? Modo sexo Tenemos esto Yo creo que esta se va a usar bastante, la verdad Vale, y también tenemos Así en modo, modo dark, ¿no? Como en plan modo, modo asesino Luego tenemos a Rick Tenemos este pico Encima es un pico animado No me lo puedo creer Es Morty, bro Qué turbio, ¿no? Esta es una ala delta Que está bastante guapa Y tenemos este baile Vale, esta sería todas las skins ¿Qué opino? Están guays Pero Le falta algo, ¿no? O sea, no sé No hay algo muy top ¿No? Muy top que se me cierre el anón Lo que quiero ver ahora Superman ¿Cómo que Superman? No entiendo Tómalo, papi Venga, hombre Va a casa Superman aquí en modo sexo, ¿no? Hostia, qué guapo, ¿eh? Está guay Pero bueno Tampoco me parece espectacular, la verdad Está bien Está bien, ¿no? Dejémoslo ahí Está bien Pero quiero jugar una partida Para ver el nuevo todo, ¿vale? Todo Todo lo nuevo A ver, a ver, a ver, a ver, a ver No entiendo ¿Por qué albercas y ciudad comercio Se ven así? ¡Hostia puta! La nave Voy a caer aquí, ¿vale? No, aquí no voy a caer Voy a caer ahí en el centro, ¿vale? Lo morado Esto es raro Me gustaría saber ¿Por qué albercas y ciudad comercio Y muelles Tienen ese color verde? Verde Soy gilipollas Eh, morado en el nombre La nave alienígena Muy sexy, la verdad, ¿eh? Le da un toque muy alienígena Al mapa Vale ¿Dónde hay cofres por aquí? Me estoy viendo que voy a caer Y me van a reventar Porque no sé de dónde caer A ver, a ver, ¿qué arma es esto? Vamos a ver las armas Oh, no, qué asco de arma La odio, ¿eh? Realmente Yo realmente odio este arma Vale Una pistola Hostia, esta pistola No está desde hace un montón O sea, habrán vuelto Las armas viejas Se podrían decir Se ve que ya Hay cositas de hace tiempo, ¿eh? Vamos a tomarnos esto Para ponernos a full de escudo Vale Me gusta que haya vuelto El Fortnite más viejo Por así decirlo O sea Ya está un poco hasta la polla La verdad De las cosas primitivas Improvisadas Y tu tía Antonia Quiero armas alienígenas Así en plan Que echen rayitos Te lo puedes meter por el culo Y puedes disfrutar un buen rato No pretendo ganar en estas partidas ¿Vale? Solo pretendo ver el mapa ¡Uuuh! Una llama, amigos Amigos ¿Qué? 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 Pero No entiendo nada ¿Qué pasa? ¿Qué coño está ocurriendo? ¿Pero hija de puta? Me voy a pegar todo el mapa Persiguiendo esta mierda ¡Una nave! ¿Qué está pasando? ¿Qué es eso? No, no, no Ahora mismo tengo el culo cerrado De verdad No estoy entendiendo nada Voy a acercarme al círculo este morado Para desbloquear la zona gris Vale Me está dando bastante miedo Los soniditos Que hace esto ¿Vale? Vale, esto parece Una granja Normal, ¿no? ¡Uuuh! ¿Coño? ¿Ese es el que estaba debajo de mía O es otro tío? Vale, chicos Creo que por aquí he visto a alguien, ¿eh? Te prometo que he visto a alguien por aquí, ¿eh? Estoy viendo alucinaciones Me estoy volviendo loco ¿Qué es esto? Si te puso ¡Uuh! Vamos a probarlo ¿Lo ves? Hay alguien aquí Vale, lo he visto Vamos a probar este arma Bro, lo siento, pero... Mira la tormenta Yo no tengo tiempo que perder contigo, ¿vale? ¿Qué coño? Se ha caído alguien Y se ha matado con eso Oye, voy a coger la nave, ¿vale? Aquí estamos para jugar, ¿no? Aquí estamos para probar No me lo puedo creer Vale, ha sido lamentable ese tiro Vale ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué? Vale, estoy más muerto que un peo de mono Estoy un poco en la mierda, la verdad ¿Esta es de la nave? No me lo puedo creer ¿No me jodas? ¿Cómo vuelo? ¿Cómo vuelo? ¿Cómo vuelo? ¿Ascender? ¿Esto qué es? Vale, esto es para abducir a alguien, ¿no? No, esto es para abducir a alguien Estoy flipando en colores Me están disparando ¿Quién me está disparando? Me va a matar 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 Aterriza ¡No! ¿Qué hago aquí? ¡Bájate! ¡Mayday! 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 ¡Woo! No sé cómo he sobrevivido La verdad No he entendido Cómo eso ¿Qué pasa? Buah, chaval Vaya tiro le he pegado El tío ese le ha flipado un poco Con el tiro que le he pegado ¡Joder! Este tío me está tocando Vale Ha sido un poco lamentable eso Dedito aquí Lo rompo eso Muy bien, Ian Así me gusta Demostrando mis habilidades Desde 2024 Me encanta Visible 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 Visible